¡Suscríbete al canal! Yo normalmente cada tres meses suelo ir a hacerme una prueba del VIH Y entonces bueno, he ido a diversos sitios dependiendo pues también si me venía más cerca de trabajo O sea, a lo mejor cuando podía hacerlo era el fin de semana y me venía mejor en mi casa o fuese donde fuese, vamos Total, que hay muchísimos sitios donde tú puedes pagar por supuesto e ir a hacerte el test Pero yo personalmente pues si me lo dan gratis mucho mejor, ¿no? Hay muchos ayuntamientos que dentro de sus instalaciones tienen un servicio gratuito sanitario, ¿vale? Entonces por ejemplo pues pueden poner vacunas gratuitas para niños, pueden hacerte la prueba de SIDA gratuitamente, etc. Yo esta vez he ido a Shibuya, al edificio de Shibuya Kuya Kusho, que es el edificio de Shibuya Y en concreto en el edificio número 2 en la primera planta, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es llamar a un teléfono que te ponen en la página web Llamas y dices que bueno, que quieres hacer el test del VIH Esto obviamente en japonés, no sé si dan servicio en inglés, creo que no Pero sí que sé que dan servicio en extranjeros, porque hay muchas empresas, o sea, hay muchas clínicas Y hay algunas incluso públicas que no dan servicios a extranjeros, no sé muy bien por qué Pero bueno, me gustó mucho porque es todo muy anónimo No me preguntaron ni siquiera el nombre, nada Fui, me senté Llego allí, llegué súper temprano además Y me dijeron, bueno, siéntate, tal cual Y entonces bueno, abren ya la recepción Voy y bueno, me dan una fecha para rellenar No te piden nombre ni nada, simplemente tienes que poner la edad Tienes que poner, pues si estás en la prueba Si, por qué haces la prueba, si crees que estás infectado O a lo mejor tienes preocupación por algo No sé, te hacen un montón de preguntas muy generales, creo yo Tampoco son así muy especiales Nada, llegas allí ¿Cuál es mi sorpresa? En que te voy a ver contones de salud hormonal y yo en plan ¡Dámelos! Y bueno, me ha gustado mucho porque ni te miran mal, ni te juzgan Ni te hacen preguntas raras ¿Sabes? Entonces bueno, pues llegas allí, te miran todas las fechas que has rellenado tú Y entonces te empiezan a hacer preguntas Te dicen, bueno, pues si solamente te quieres hacer la prueba del VIH O si quieres hacerte otro tipo de pruebas Que también las hacen gratuitamente Y bueno, pues he explicado todo La chica es súper amable Bueno, la chica es una mujer mayor de 60 años Pero súper amor, súper, o sea, me encantó O sea, era tan chibi, era tan mona Y le daba todo, o sea Todo lo que le explicaba le parecía todo bien Y me encantaba Porque además te sientes muy seguro Te sientes muy tranquilo Y no te sientes en plan como, ¿sabes? Porque además Este tipo de temas además son muy peleagudos Y a veces es muy complicado de hablar Y más si tienes que hablarlo delante de una persona que te conoces Pues siempre está bien que sean tan amables, ¿no? O por lo menos yo lo he sentido así, la verdad Me ha llevado a hacerme las pruebas para sacarme sangre Y nada, me han dado un papel Con ese papel las pruebas tardan una semana Entonces, si tú lo haces la tercera semana de un jueves A la siguiente semana, el viernes Que en mi caso es el 28 de este mes Tengo que ir a las 9 de la mañana Y entonces me van a dar los datos Independientemente A veces que lo hago con condón A veces que lo hago sin condón Independientemente es algo que elijo yo Pero obviamente Como creo que es algo importante Creo que debo hacerme ciertos test No solamente por mí Sino sobre todo por respeto a la otra persona Es la primera vez que voy al de Shibuya Y me ha encantado Han sido súper amables Y siempre creo que a partir de ahora Lo voy a hacer ahí Porque además me viene justamente Muy bien de camino al trabajo Con lo cual voy, lo hago No he tardado ni siquiera 10 minutos en total todo Y me puedo ir al trabajo Y no llego tarde Y luego cuando las pruebas Y con las pruebas Por lo menos temprano Te voy a ir al trabajo Con lo cual Me ha dado bye Simplemente hay que dar con otros testos Porque creo que es muy importante Para la gente que está aquí Y a lo mejor pues Yo que sé Puede salirle dudas O que de pronto le diga a una persona Mira es que yo en verdad Tenía esa idea de mentido Porque puede pasar Aunque digas No, a mí no me va a pasar Te puede pasar Así que Como prevenir siempre es bueno Y como chequearte el cuerpo Siempre es bueno En cualquier momento Pues creo que esta información Era muy importante De compartir con vosotros Así que como siempre Un vídeo más Si os ha gustado Le das al like Espero vuestros comentarios Comentadme Cómo es El test De si da en vuestro país Si los doctores son muy Si os atacan O han dicho alguna vez algo Y os he sentido muy incómodos Si es diferente Como lo he contado yo El proceso Digamos No sé Decídmelo Y nada Si no os habéis suscrito Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Os quiero un montón Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego Bye bye